Si seguimos caminando, tengan presente que venimos de dónde? Del santuario del niño Dios de las Palmas. Esto está prácticamente en la punta del cerro. Pero si seguimos caminando, nos vamos a encontrar con un camino muy bonito que no sabemos a dónde va a parar. Veremos si dicho camino es parte de un próximo capítulo. Chau amigos, me despido. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuándo me caí? Aquí atiné a tratar de parar la moto de todas las formas posibles que uno ve en videos como la forma correcta y nada de eso resultaba porque además no se aprecia en el video pero el camino estaba bastante inclinado. Así que en estos próximos minutos van a ver cómo sufro tratando de levantar 200 kilos y algo más para alguien que normalmente no tiene costumbre de levantar muchas cosas. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Como pueden ver, mi forma de levantar la moto es bien penosa, pero ya se habrán dado cuenta que este canal no tiene para nada la intención de ser muy pro. Al contrario, es mostrar las experiencias de personas que no tienen mucho equipo, no saben mucho de moto, ni nada. A pesar que ya llevo como 13 años andando en moto, pero todavía creo que no sé nada de moto y tampoco manejo muy bien. Gracias. 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 Gracias.